Música Buenos dias raza Buenas tardes, hoy empezamos el video Un poco tarde, pero ahora estamos Todavia en Tijuana, ahorita vamos a ir a comer Pero adivinen con quien estamos, estamos Con Gloria Gloria la reina de las cumbias Gloria la Gloria la trailera, mejor conocida Como la mejor truquera del millon La reina de las cumbias Y llego la cumbia Bueno pues ahorita vamos a ir a comer Aqui Doña Gloria la reina de las cumbias Los invito a comer Al parecer Vamos a romper la dieta, vamos a comer pollo Vamos a comer con cuchara Y aqui estamos ahorita Ya son como las 3 de la tarde Y ahorita vamos a ir a Estamos manejando para ir a Pues hasta alla Esta lejos, esta cerca de unas banderas de Mexico Entonces pues Nos lleva casi Nos lleva como que si nos van a violar Nos van a secuestrar Bien rico Y ya esta pues ahorita estamos aqui En las calles de Tijuana En la jungla Asi que los invito a toda la gente que si no le ha dado like, que le de like, se suscriba Porque de aqui para adelante va a haber unos videos mas perros Nos vamos a ir a un lugarcillo En el siguiente video Que voy a subir Van a saber donde voy a andar Asi para que anden viendo Y esten atentos del video De lo que esta pasando en el freaking canal Nos dejaron solo Ahora estamos La reina Cumbia Gloria Y yo Van a querer tamales No miras mis videos mas Como sabes No he tenido tiempo Bueno pues aqui estamos en un Momento mas aqui En la historia de Gloria la trailera Este Ando aqui batallando Con la raza En la linea La verdad Ahorita me he puesto a pensar Y todos mis videos terminan comiendo Chingada madre Parece que estoy haciendo puro contenido de comida De comida Pero pues lo bueno Lo único que hay Comer Y pues ahorita estamos aqui En un conflicto Porque Doña Gloria No se sabe donde es el lugar Solo dice que Donde esta Donde esta la bandera de Mexico Si se Esta la bandera Unas casas Y dos perros Ahí es Donde esta la bandera En una casa Hay dos perros Ah barbara Unos momentos despues Veinte minutos despues Bueno para ser Gloria La acaban de infraccionar Estamos en sentido contrario Y el policial Se va a amputar ahorita Es que no me fijé Pensé que era de un solo sentido ¿Monte? Si Si no me fijé Que se de vuelta Dice Estaba en parque Ahí esta el policial detrás Esto solo pasa con Doña Gloria Anda nerviosa ¿Anda nerviosa Doña Gloria? Ay Ay La verdad La verdad No tenia No sabia que Bueno poner ahí En mi video Pero esto es Sensacional Mi madre Le vale madre La balacera Esta en rojo Ya Ya nos pasamos ¿Qué pedo? Se la está llevando Toda la chamófora en rojo No estaba en naranja Pero me agarró Movimiento en naranja El futuro está en tus manos Ay pues Me va a ser Me va a ser Ahí en mi pinche tostada Solo a mi mamá Se le ocurre Meterse en sentido contrario Y el policial ahí parado Ay no Doña Gloria Oh como les quería decir Allá está la bandera Es que no mire Ahí está la bandera Bueno pues Llegamos aquí A la comida Lo que me da cura Es que el policial La regañó A Gloria La reina La cumbia La andaban multando Solo a mi mamá Le pueden pasar Estas cosas Pero Te fijas que Tengo hasta suerte Que no me multan Tengo hasta suerte Bueno yo ya me hubieran multado Y quitado el carro Bueno pues Ya venimos a la comidilla Está solido Pero perfecto Porque Ya no hay tanta Pienche gente Bueno Bueno raza pues Ya terminamos de comer Ya todo el show La verdad No quise grabar Porque Cuando se acabó la cámara Parecían que estaba Habiendo un puto elefante Dejito Pues no grabé Porque parecía Como que se habían visto Una jirafa Aquí Y no grabé ¿Y por qué se estaba Miendo la vieja esa? ¿Cuál vieja? La de un lado Que estaba ahí Enfrente conmigo Ah no sé Se me quedaba mirando Yo si Esta vieja ¿Para qué le pedo doña O qué? Para echarle doña A Gloria A Gloria A la trailera Bueno raza pues Ahorita Venimos a depositar dinero Porque ya tú sabes El patrón Tiene que depositar dinero Para que no se baje la cuenta Ya nos mandaron La marmaja Ya tenemos Las tarjetillas Ahí Para Para el depósito Porque nos vamos De viaje En el otro video Van a saber A donde me voy De viaje Bueno raza pues Ahorita venimos A una placilla Ahí a perder el tiempo Ya comimos Y ahorita estamos Haciendo unos mensos Bueno pues Estamos en misión Imposible Tenemos que pagar Este boleto Y Gloria La reina De la cumbia Este Pues Anda buscando Donde hay menos línea Pues para Pagarlo Así como Ándale ahí Está igual de lleno Bueno No está tan lleno Porque esto Esto es una misión Imposible Ok Esto es una misión Imposible Voy 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 Moneda Voy 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 ¿Dónde se estaciona? Bueno, pues Gloria, la trailera Se estacionó como a 20 millas Y Don Verga ya pasó Pero ya pagamos eso Eran 5 pesos ¿Y el boleto? Aquí está, señora Pinche secu, ya se está despintando todo Está valiendo shit Está hasta la madre la línea Para cruzar para Estados Unidos No, 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 no Raza, nos vamos para Guanajuato ¡Gracias! 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 ¡Gracias!